San Francisco de Asís es uno de los santos más venerados por la Iglesia Católica, es patrono de Italia y fundador de la Orden Franciscana y de la Orden de las Hermanas Pobres de Santa Clara. Su festividad se celebra el 4 de octubre y fue el quien popularizó la costumbre de hacer pesebres para Navidad.